Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a esta nueva edición de Escuela de Cuadro. Este es nuestro programa número 136 y hoy contamos con la participación de Cira Pascual, de Thais Rodríguez, de Gabriela Graterol y mi persona Silvestre Montilla, quienes vamos a estar analizando un texto de Salvador de la Plaza titulado La formación de las clases sociales en Venezuela. Y para ello contamos con el apoyo y la facilitación del profesor Amílcar Figueroa, a quien le damos la palabra para que inmediatamente nos introduzca en la cerca de la importancia y la pertinencia de este texto. Gracias Silvestre, gracias compañeros de Escuela de Cuadro por permitirme conversar sobre este tema tan importante y particularmente sobre el escrito de Salvador de la Plaza, quien fuese uno de los primeros y más profundos pensadores marxistas de nuestro país, que nos dejó pues una rica obra teórica que debe ser, digamos, por un lado reestudiada y por otro lado incluso reeditada. Tenemos este trabajo que es una brillante síntesis, si ustedes lo detallan son apenas 26 páginas y en esas 26 páginas está contenido una parte importante de la historia de Venezuela, esa parte que tiene que ver con la formación social y con las clases sociales, pero que además trata temas tan importantes como la superposición de los modos de producción existentes en determinados momentos de nuestro desarrollo o, por ejemplo, cómo no se cumplió en Venezuela un proceso de acumulación de capitales que permitiese la formación, digamos, de una burguesía industrial, sino que, todo lo contrario, los capitales permanentemente, los capitales que acumulaba fundamentalmente la clase comerciante importadora, por esa misma vía se iban a las metrópolis. Bien, creo que es un libro excepcional, extremadamente sintético, nos llama a ampliarlo, a conocerlo, pero también a pensar en el tema para desarrollarlo. Para ir entrando en el texto, para ir abordando el texto y también, digamos, el contexto en el cual el texto se escribe, sería bueno que nos mencionases alguna otra bibliografía para aquellos que estén investigando el tema y, posteriormente, si puedes también comenzar a delinear la perspectiva que nos presenta Salvador de la Plaza sobre el desarrollo de las clases sociales en el momento de la colonización y llegando un poquito hacia la independencia. Sí, en realidad este tema no ha sido ampliamente tratado por nuestra historiografía, pero sí existen unos muy buenos trabajos. Existe, digamos, se dedicaron al estudio de esos historiadores de la seriedad, profundidad, profundidad y dedicación, como el maestro Brito Figueroa, del cual podemos tener este trabajo a propósito de las clases sociales en Venezuela. O uno más reciente, que tiene que ver con la transformación de la aristocracia en Venezuela. Él dice, hubo una época, una aristocracia terrateniente, que se transformó en lo que él llama aristocracia u oligarquía del dinero, que sería este otro trabajo. También, por cierto, que murió este fin de semana pasado, están los trabajos de Domingo Alberto Rangel, uno de nuestros más profundos intelectuales, que en tres tomos o en cuatro tomos trató de desarrollar, digamos, la historia del desarrollo del capital en nuestro país. Domingo Alberto habla de la oligarquía del dinero y también sintetiza ese proceso, particularmente cumplido entre el siglo XIX y la irrupción de la economía petrolera en el país. Entonces, si pudiésemos adentrarnos en el... Se me quedó alguno por fuera. Por ejemplo, más recientemente, en la década del 70, surgió el trabajo de Sergio Aranda, que se titula Estado y Clases Sociales en Venezuela. Yo quería decir que en el caso de Salvador, el trabajo que vamos a ver, aunque está referido, verá corta, digamos, en la década del 60, recuerden ustedes que fue una breve ponencia que él llevó al Coloquio de Sociólogos de América Latina, que se efectuó en Quebec en aquel momento, con la presencia de profesores de las más calificadas universidades del mundo. Bueno, Salvador tiene una caridad extraordinaria en su método discursivo, incluso, si me permiten salirme un poquito del tema, hace dos días estaba leyendo tres paginitas que escribió Salvador de la Plaza sobre la necesidad de un sistema ferroviario en Venezuela. Oye, ¿y qué actualidad tiene en el presente cuando por primera vez entonces hay un proyecto ferroviario en serio que va a cruzar la geografía nacional? Adentrándonos en el texto que básicamente, bueno, como le dice el título, la formación de las clases sociales en Venezuela, bajo qué perspectiva allí se analiza, o sea, esa categoría de clases sociales, para ir analizando la estructura económica venezolana y cómo inicia entonces Salvador de la Plaza, explicando ese proceso de formación de clases sociales en el país. Salvador fue, en su época, uno de los venezolanos que tuvo tal vez una mejor formación marxista. Obviamente, él trata de, digamos, describir la formación social de Venezuela haciendo algunas salvedades de entrada, ¿no? Esa salvedad que tiene que ver con, digamos, lo que pudo ser un corte, una ruptura en la continuidad o en la evolución de nuestra sociedad. La primera ruptura estaría dada por la llegada del conquistador, digamos, del europeo al continente y él hace allí varias precisiones. Dice, no todo, no se puede, digamos, hablar de la formación social venezolana hablándola como que fuese exactamente igual a toda la formación social de América Latina y existente en América Latina para la época y eso tiene mucho que ver con el estadio de las civilizaciones existentes tanto en Mesoamérica como en el altiplano andino y en otras partes del país y con relación a otras situaciones, ¿no? Concretamente, se refiere, destaca de entrada el carácter colectivista de la economía de nuestros pueblos originarios. En el caso venezolano hace hincapié en eso. Pero además de que existe una particularidad en las diferentes formaciones económicas a lo largo del continente, también a lo interno de nuestro país, en esa naciente Venezuela, hay como que particularidades en las formaciones económico-sociales que no serían las mismas, por ejemplo, la de los llanos como las relaciones sociales que se dan o que se expresan en el oriente del país. O sea, ¿qué factores determinaron ahí en esas formaciones o en esas características particulares de cada una de las formaciones económico-sociales en el país? Obviamente eso tiene que ver con el proceso mismo de colonización y con la, digamos, la forma como obligaron a los pueblos originarios a incorporarse al aparato productivo. En Venezuela hubo, la esclavitud negra fue posterior a un intento muy serio de esclavitud indígena, por ejemplo, en la extracción de las perlas, y que eso se refleja posteriormente hasta en la composición racial del presente, ¿no? Sí, porque por ejemplo, en la isla Margarita o en el estado de Nueva Esparta hubo muy pocos esclavos negros en función de que habían esclavizado al pueblo huayquerí para la extracción de perlas. Bueno, y en general, ese proceso de conquista que inicialmente toca una porción muy limitada del territorio actual de Venezuela, ¿verdad?, que es la parte costera, por supuesto no puede haber una misma formación social en regiones donde posteriormente fue necesaria una mano de obra esclava y que es donde se desarrolló. Con todo esto del debate que existió en el mundo colonial sobre si los indígenas eran seres humanos o no, o si eran propiedad o no del rey de España, en este caso, también hubo la posibilidad de que la encomienda le diera cierto tratamiento más bien de servidumbre con unas características muy particulares, muy específicas en nuestro país. Y entonces, eso por supuesto, donde había más población indígena al servicio de la economía, pues adquirió entonces estas unas características diferentes a la relación social existente, podemos decir, en la provincia de Caracas, donde básicamente hubo la importación de mano de obra esclava negra. Entiéndase, provincia de Caracas, no el ámbito territorial de hoy, sino una extensión territorial que va desde acá hasta los límites con Barquisimeto. A mí me gustaría leer una cita del texto que es referente al análisis de este periodo colonial, donde plantea que luego, después vencía la resistencia de la población indígena que podía haber, se generaron las condiciones para estructurar entonces unas clases sociales. Él decía, la importación de esclavos negros y la instauración del modo de producción esclavista como predominante, determinaría la división de esa sociedad en dos clases principales antagónicas. La integrada por quienes, por haber recibido del rey grandes extensiones de tierra, eran propietarios de los cultivos, ganados y esclavos, y la otra por los esclavos. Sí, bueno, ahí con todas las dificultades, y Salvador de la Plaza es claro en señalar estos problemas para hacer una investigación. En primer lugar, la escasez de fuentes, de fuentes para poder escribir con más certidumbre. Fíjate que antes creo que ese segmento que tú señalas, él había dado números de la población indígena, de la población negra, de la población blanca existente, en un país donde todavía no era país, en un territorio donde, digamos, no había un censo que pudiéramos decir fuese cierto. El esfuerzo tal vez que se conoce con más, que se toma más recurrentemente como ejemplo, es las estimaciones de Humboldt cuando pasó por acá, y esas estimaciones obviamente no contemplan la cantidad de pueblos originarios que se habían metido en la profundidad del territorio tratando de alejarse del fenómeno de la opresión que representaba la conquista. Ahí tiene que haber un cúmulo de imprecisiones, pero bueno, es lo más cercano a la verdad histórica que pudiésemos conseguir. Es decir, que no era tan determinante esos dos grupos antagónicos. Él también planteaba que había una gran población indígena que se había adentrado y tenía su supervivencia allí, huyendo también de la represión. una gran población africana que también logró huir. Es decir, que se podía decir que era heterogénea, que no era tan solo esclavos y dueños de esclavos. Fíjense ahí, muchachos. Para estudiar una formación social tan singular como la venezolana, siempre se tiende a caer en algunos problemas cuando uno trata de visualizar esto a la luz de los esquemas tenidos por clásicos. Y aquí se superponen muchas cosas. Por eso hoy a veces Venezuela desde la época colonial misma había capitalismo. No, se refiere al hecho cierto de que tempranamente empieza una relación comercial con el capitalismo naciente en Europa. Pero la forma como se produce es lo que determina la relación social de producción, lo que determina o que le da la característica o la cualidad al modo de vida de la formación social. Y en este caso, la provincia de Caracas, que era donde más se exportaba, se producía fundamentalmente bajo relaciones sociales esclavistas. Tal vez existía un número importantísimo de población en otros territorios, pero eso no estaba integrado al sistema, digamos, no estaba contabilizado en esas exportaciones de productos agrícolas del momento. La población misma venezolana inicialmente es que buscaban los conquistadores, fundamentalmente donde había oro y plata. Después es que empieza el proceso de introducir la agricultura de algunos rubros y, si se quiere, distintos a los que tradicionalmente habían cultivado los pueblos originarios. Sin embargo, ellos se apoyan mucho en la forma como producían los pueblos originarios para desarrollar la agricultura. Entonces, es complejo. Son como diferentes modos de producción superpuestos donde obviamente uno es como hegemónico, es el que se desarrolla más en un determinado momento. Sí, bueno, antes planteábamos que ciertamente a la llegada de los españoles a Venezuela o al territorio que ahora conocemos como Venezuela, habían desarrollos bastante desiguales entre varios ámbitos. De repente los indígenas que habitaban en los ámbitos andinos tenían, digamos, un mayor desarrollo en cuanto al ámbito de la agricultura, entre otros. Entonces, también un poco la falta de fuentes históricas dificultan un poco el trabajo para los investigadores que ha sido como pocos relativamente que han aportado respecto a eso en Venezuela y que representa una dificultad para los marxistas quienes pretendemos utilizar algunas herramientas al respecto. Entonces, bueno, un poco la importancia de rescatar estos escritos, estos autores y un poco adecuarlos también a nuestra realidad con, por supuesto, las categorías que nosotros conocemos, pero dependiendo de nuestras particularidades. Bueno, Oscar, vamos a ir a un corte. Estamos aquí discutiendo un texto de Salvador de la Plaza, este que todavía no hemos visto en la portada, la formación de las clases sociales en Venezuela. Cuando volvamos, retomamos la pregunta, el aporte de Gabriela. yo también te quería preguntar o dejar allí sobre la mesa, digamos, esa relación que hay entre un capitalismo ya claramente emergente en la metrópoli, en el continente europeo, y la relación con esta condición de modo de producción esclavista, pero dependiente de un capitalismo ya desarrollándose y que además se desarrolla, como bien dice Marx, en gran medida gracias o sí, digamos, por el el modo, por las extracciones que se vienen desarrollando de nuestro continente, digamos, por las producciones y por las riquezas que salen de nuestro continente. Ya volvemos con más Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en la Escuela de Cuadros. Hoy estamos discutiendo lo referente al libro de Salvador de la Plaza respecto a la formación de las clases sociales en Venezuela. Y antes, teníamos una pregunta. Sí, tú me has preguntado un poco sobre las diferencias en los distintos estallos de la producción de los pueblos. que además en el texto él plantea que en un territorio puede haber diferentes digamos, modos de producción, aunque haya uno hegemónico. Fíjate, pero tú te referías a los pueblos originarios y dijiste que había pocos estudios. No están así porque en los últimos tiempos bastantes antropólogos nuestros hicieron investigaciones muy serias. Yo te los voy a remitir porque tenemos que trabajar los otros aspectos que tenemos planteado en esta Escuela de Cuadros. fundamentalmente a los trabajos de Hiraida Vargas sobre, bueno, todos la conocen, la arqueóloga, antropóloga nuestra, Hiraida, tiene interesantes trabajos, trabajos bien serios sobre la situación del mundo antiguo en nuestro país. bien, cuando Salvador habla ahí de distintos modos de producción en una misma formación, ¿verdad? se refiere a que, digamos, en la provincia de Caracas había un modo de producción predominante que era el modo de producción esclavista. En Guayana, por ejemplo, se producía de una manera distinta porque estaba el sistema misional y allí los encomenderos, las misiones tenían, digamos, una relación de explotación más bien de naturaleza servir apoyándose en la más alta población originaria existente en la zona, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar, a la hora de designar, pues, era como más la incorporación, él habla de 140.000 esclavos negros. En otros textos se habla de 63.000 esclavos negros en ese momento, pero que le cambió, digamos, la preponderancia del modo de producción esclavista frente a los otros modos de producción. También es significativo que él valora la cantidad de territorio donde se seguía produciendo en forma colectiva, o sea, donde los pueblos originarios no habían sido penetrados todavía o reducidos al sistema de explotación. Amílcar, yo quería un poquito retomar aquí una pregunta sobre la cuestión de la especificidad de la formación de las clases sociales en Venezuela. Indudablemente hay particularidades, pero también es importante digamos subrayar el hecho de que el desarrollo de esta forma, este modo de producción esclavista está vinculado a través del comercio con una metrópoli que se está desarrollando en el capitalismo. Y también en cuanto a eso quería, bueno, quería mencionar que la forma de desarrollo está bien vinculada incluso en la colonia y en el momento de la independencia con el rentismo. De esa forma digamos que podemos ir entendiendo a partir de una serie de abstracciones las particularidades que se desarrollan en Venezuela. Eso por un lado. Y por otro lado quería mencionar o quería que nos aportases o que nos acercases a la estructura social que menciona Salvador de la Plaza que se va desarrollando en 1810 y las contradicciones que hay en el momento de las guerras por la independencia. Lo que Salvador de la Plaza llama una aristocracia emergente y otros sectores que en algunos momentos se alinean del lado de los independentistas otros sectores populares podríamos decir que en un momento se alinean de parte de la corona y luego de parte de los independentistas. Si podemos tocar un poco esos dos. Y vamos por parte porque tocarte con muchos temas a la vez. fíjate, habría que hacer una distinción entre la exportación producto de una explotación de mano de obra esclava fundamentalmente y luego digamos el ingreso de mercancía al país fundamentalmente de casas de capital extranjero. Las casas importadoras antes y después de la independencia en eso no varió mucho la independencia no significó en algunas cosas una ruptura radical del sistema de producción. De hecho se habían producido algunos cambios importantísimos por ejemplo si bien la libertad de los esclavos se discreta en el 54 en el 54 previamente en la misma colonia hubo muchos esclavos que se volaron de las haciendas y constituyeron digamos poblaciones donde ellos mismos producían se autogobernaban etcétera etcétera los famosos cumbres por ejemplo pero fue en ese proceso de ruptura del nexo colonial de guerra nacional de independencia donde se digamos gran cantidad de población esclava que se alistaba en uno u otro ejército pues ya no volvía a ser esclavo más nunca incluso los propios propietarios tuvieron que ingeniársela para digamos retenerlos como mano de obra a posterior formalmente la libertad de los esclavos se produce un tiempo más adelante ahora de la participación o no las clases populares obviamente que en un primer momento no podían entender la propuesta independentista en tanto esta la representaron sus explotadores directos que era esa nobleza de que nos habla Salvador de la Plaza fue posteriormente que la dirección revolucionaria de la época particularmente Simón Bolívar entiende el problema y busca los mecanismos para atraer ¿verdad? al conjunto a la mayoría de la población a la causa de la independencia ahora lo que él describe allí en el fenómeno ese que no se produce una acumulación interna por el vínculo primero con las casas importadoras y después en el resto del siglo XIX con los banqueros fundamentalmente alemán ¿no? y este este vínculo hacía que por ejemplo un banco alemán que le prestase a un terrateniente venezolano este disponía de capital para mantener la producción pero finalmente la ganancia el producto de esa de esa actividad económica iba a dar a la banca alemana ¿no? este entonces él describe que eso no permitió que surgiese un proceso de acumulación fuerte de nuestro país que permitiese luego el desarrollo de una burguesía industrial como en otros países se dio el proceso que la acumulación ¿verdad? de la agricultura la acumulación producto de los vías de la agricultura fue transformándose en este el capital dio por resultado el capital con que nació la burguesía industrial eso está muy bien descrito ahí a pesar de lo sintético del trabajo pero también yo quería destacar otro otro fenómeno la el comportamiento de la nueva clase dominante posterior a la posterior a la independencia que no distó mucho de el comportamiento de la clase dominante antes de la independencia con el con el añadido que ¿no? si habían nuevos actores ¿no? los militares de la independencia reclamaron posteriormente digamos como decir el esfuerzo que hicieron por la independencia la patria se lo pagó en tierra y entonces había una oligarquía tradicional terrateniente por supuesto ¿verdad? que se agrupó en las corrientes conservadoras en el partido conservador y bueno una nueva oligarquía terrateniente que era liberal y ahí hacer una como una pregunta específicamente sobre eso porque o sea lo que se plantea aquí es que se profundizó el latifundio como una forma de producción en el campo pero específicamente con el tema de la relación del esclavo o sea luego tú habías planteado que muchos esclavos ya no eran esclavos desde la guerra de independencia se integraron a los ejércitos pero incluso luego ya en 1854 cuando se formaliza la abolición de la esclavitud la relación por supuesto no era de esclavos pero se instauró un nuevo método que o sea ya eran peones debían trabajar allí y no recibían un salario sino que recibían unos vales que debían cambiar en sus pulperías una ficha entonces era un método distinto de dominación que no se llamaba esclavitud pero que no le daba la posibilidad al pueblo al campesino al afrodescendiente al indígena de poder crear ellos mismos su forma de producción sino de mantener esa relación de dependencia que igual seguía siendo en unas condiciones igual o incluso de mayor explotación que cuando la esclavitud entonces ese sería uno de los elementos de hecho Zamora planteaba lo de tierra y hombres libres que vamos a hacer con abolir la esclavitud si igual los que eran esclavos ya no tienen tierra o recursos como producirla y lo otro era lo que planteaba usted antes de que básicamente la economía fue una economía de extracción no se pudo entonces consolidar acá ninguna forma productiva de cómo industrializar o generar una burguesía sino que desde ese momento ya éramos una economía extractiva si vamos a ver ahorita y tal vez más adelante como en su recorrido histórico la burguesía nacional ha sido también en buena medida parasitaria hay un segmento de ella que nace digamos que es una burguesía comercial importadora y posteriormente y eso lo veremos con más nitidez cuando irrumpe la economía petrolera es una al no haberse producido ese proceso de acumulación y volcarse el resultado de la acumulación al proceso industrial pues los embriones de burguesía que había acá que nacieron dependientes del estado propietario de la renta petrolera fueron muy dependientes de este estado y permanentemente recurrieron a los subsidios etc etc ahora en el tema anterior de la situación del campesinado de los productores de los mecanismos de sujeción al sistema de propiedad del campo existente era muy clásico el uso de la ficha de una especie de economía cerrada donde el trabajador le pagaban entonces con esta ficha tenía que gastar el dinero ahí mismo le daban préstamos y con esos préstamos lo comprometían incluso hereditariamente a que siguiera atado a esa propiedad yo recuerdo todavía ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX quedaban una que otra hacienda en Venezuela con ese sistema de ficha recuerdo que por los días que yo era estudiante de la escuela de historia fuimos a San Francisco de Marcaire y se hizo una excavación en la hacienda de Lervira donde había digamos los cajones de ficha que quedaron de esa época ¿no? exactamente cuando se expropiaron los grandes latifundios del sur del lago todavía había muestras y resabios todavía de ese sistema donde a muchos trabajadores se les paga con un vale que tenían que ir a intercambiar en abastos de los mismos terratenientes eso hace dos años pues bien entonces en ese breve trabajo está escrito todo eso de una forma si se quiere magistral ¿no? porque no es fácil sintetizar en tan pocas líneas todo un proceso histórico donde además con la claridad que Salvador lo plantea allí yo de verdad los felicito a ustedes por haber escogido ese texto pero a la vez que lo recomendemos ampliamente su estudio ¿no? porque eso nos permite después cuando vayamos a pensar la situación de las clases sociales en la Venezuela del siglo XX nos da los insumos ¿verdad? y mucho más acá porque tenemos que en algún momento pensar la formación de las clases sociales en la actualidad venezolana hace un momento yo hablaba del tema de esa economía que está basada básicamente en la extracción porque hay quienes plantean que es con la economía petrolera y no sé que tantas bases históricas y o sea de los hechos concretos eso podía ser real porque realmente lo que estudiamos aquí es que desde esa configuración luego de la independencia de una vez se fue perfilando ese método esa forma rentística en este caso con la renta de la tierra a través de la agricultura y que no había un desarrollo como tal industrial sino de transnacionales que venían acá desde esa época a comercializar nuestros productos Sí, fundamentalmente por las casas importadoras y por los mecanismos del préstamo eso está muy claro en ese trabajo para cerrar el comentario de ella aunque creo que sí que después de la posguerra o sea de la posguerra de la independencia quedamos con una economía bastante destruida bastante precaria y que se comienza con ese modo hegemónico de economía de extracción previo a la guerra si había como que elementos sobre todo en el oriente del país que permitía una comercialización intercambio de productos con las antillas con trinidad y tobago intercambio de caballería que se consideraba contrabando porque no era comercio con la metrópoli pero si había como una producción desde la localidad después viene como que esa economía de arrase de guerra de la posguerra y viene como todo ese modelo hegemónico de solo extracción e importación aunque elementos en la colonia misma se importaba mucho también desde la metrópoli y se extraía y se extraían bienes y servicios claro lo que pasa es que fíjese digamos el sistema de propiedad más bien tendió a concentrarse de propiedad de la tierra incluso con esos mecanismos que se dan en la segunda mitad del siglo XIX lejos de lejos de Zamora fue digamos una excepción ¿verdad? que dentro del liberalismo que planteó esas consignas revolucionarias pero los otros liberales en contraposición con la oligarquía conservadora pues no tendrían mayor interés en que la tierra y hombres libres es más todos los acontecimientos que giran en torno a la muerte de Zamora tiene mucho que ver con eso yo diría que lo más importante del trabajo de de Salvador allí es que destaca el fenómeno de que el nexo con el capital internacional no permite la acumulación necesaria para crear un capital industrial nacional vamos a ir a un corte cuando volvamos sería importante tomar digamos lo que es la segunda ruptura en el desarrollo económico venezolano que es el surgimiento bueno la explotación petrolera y sus implicaciones económicas y en cuanto a las clases sociales estamos leyendo a Salvador de la Plaza discutiendo un texto sobre las clases sociales en Venezuela porque con nos bueno hemos estado discutiendo en esta sección de escuela de cuadros a propósito del libro de Salvador de la Plaza hemos estado discutiendo sobre las características y factores predominantes en la economía venezolana que ha permitido la formación de las clases sociales en Venezuela y bueno a propósito de esta discusión creo que vamos a entrar en el en señalar un elemento importante y trascendental en la economía venezolana que es la aparición del petróleo entonces quisiéramos preguntarle a nuestro facilitador a Milker Figueroa que qué significó la aparición del petróleo la explotación petrolera en Venezuela qué significó cómo determinó en esa relación de los nuevos modos de producción de las nuevas clases sociales y cómo se ubican los nuevos sectores y sujetos en relación a este nuevo factor económico y a eso yo quería añadir algo en cuanto al desarrollo de la economía venezolana a partir de la explotación del petróleo hacia 1910 que es en la reorganización de las clases sociales la posibilidad o no de del surgimiento valga la redundancia de una burguesía nacional si fíjate lo importante de lo que hemos venido estudiando de la formación social tanto en la colonia después en la república en el siglo XIX ¿verdad? y este momento que vamos a analizar ahora no es para que se quede ahí en un mero ejercicio de erudicción sino ver también cómo digamos cómo ha sido ese recorrido de la formación social del papel de las clases en la sociedad en algún momento tendremos que hacer un serio esfuerzo por estudiar la composición de las clases actualmente para poder entender incluso los programas políticos los intereses de clases lo que esté en juego en la sociedad venezolana o sea que representa cada quien y habíamos dicho que la misma formación social no había permitido en articulación la formación social en articulación ¿verdad? con un nexo con el exterior no había permitido que la explotación del trabajo que se daba en Venezuela generara una acumulación a lo interno y que por eso no digamos no había surgido una burguesía industrial poderosa eso se acentúa con con la explotación petrolera entonces cuando llegan los trucks digamos petroleros al país primero en su fase exploratoria y después cuando definitivamente empieza la extracción de hidrocarburos estamos hablando de la segunda década del siglo XX digamos en adelante más bien empieza entonces digamos a que a través de muchos mecanismos digamos la plusvalía que se genera en el país por un lado salga al exterior y por otro lado la propia producción de petróleo la propia extracción de petróleo enriquece ¿a quién? a los trucks y por otro lado en su condición de que el estado es propietario de los bienes del subsuelo empieza a operarse digamos otros mecanismos de distribución de esa renta que generan la ampliación por ejemplo de la de la pequeña burguesía al generar una burocracia vinculada al estado muy fuerte empiezan a surgir por ejemplo grandes o algunos sectores de negociadores de lobistas que ganan comisión en torno al negocio petrolero y van formando o se va formando una composición si se quiere distinta de la clase dominante el hecho de que no se haya generado digamos un capitalismo industrial fuerte y que por otro lado el digamos la economía agrícola viniera digamos a pique en el periodo de la primera guerra mundial fundamentalmente cuando se interrumpe el comercio con Europa pero eso genera también un crecimiento si se quiere violento abrupto de las grandes ciudades y de los alrededores de los campos petroleros donde mucha gente corrió a buscar trabajo pero que no todo el mundo consiguió trabajo entonces empieza a generarse una cantidad de importantísima de población en situación de desempleo no pegada al aparato productivo propiamente empiezan a surgir toda una serie de de subempleos de formas de existencia que es la que conforma más o menos el cuadro de la Venezuela que que consigue la revolución bolivariana una Venezuela donde por ejemplo el nivel de exclusión desde esos sectores es muy alto no no se no gusta mucho que que se nombre esa categoría de lumpen proletariado pero efectivamente hay un segmento altísimo de la población que no forma parte de el proletariado porque no hay un proceso de industrialización fuerte yo le quería preguntar ahí específicamente bueno eso de que se trata esa categoría que surge en ese momento el lumpen proletariado y también hablaba usted ahora de que surgió la categoría de lumpen burguesía que planteó fíjense que dice Salvador de la Plaza que el ejército de reserva que es lo que se asocia y se le denomina lumpen proletariado el ejército de reserva en las condiciones de Venezuela no tiene las mismas características que en otros desarrollos capitalistas pero tampoco aquí los procesos de acumulación fueron los clásicos entonces mucho capital que se pegó a la economía petrolera y a través del Estado succionó parte de la renta para apropiación privada de ellos es una especie de acumulación delictiva de capitales que el proceso perito en un determinado momento lo llamó lumpenburguesía y que creo que es una digamos categoría que lo ubica exactamente como es una burguesía que no pasó por un proceso de acumulación producto de la explotación del trabajo sino a través de mecanismos de una serie de ilícitos de la usura de la especulación fíjense que el tema de la importación que venía trabajando Salvador en la época de la poscolonia digamos se mantiene y se profundiza en la época petrolera entonces esa burguesía importadora tiene a su vez una condición de burguesía especuladora que raya en el robo en lo delictual y la otra que parasita el Estado es lo que Berito entonces engloba en esa categoría de lumpenburguesía si que además se plantea la formación atípica de digamos el elemento de la situación socioeconómica venezolana y que además hay planteamientos que son contradictorios como por ejemplo es el capitalismo rentístico y que ciertamente el elemento de la burguesía que es parasitaria más parasitaria de lo que se puede ver por lo general en la burguesía en ese sentido yo quería mencionar algo quizás plantear una problemática que yo veo que a menudo se genera a partir de este texto cuando se habla de las distorsiones de lo atípico nada más alejado de lo que queremos hacer en esta mesa todos nosotros pero a veces surge digamos una serie de sentidos comunes como Venezuela es una familia o en Venezuela no hay clases sociales porque todo es tan diferente aquí dada la renta petrolera que aquí bueno dada las diferencias distorsiones renta etcétera no hay clases sociales nada más alejado ni de lo que Salvador quería hacer ni de lo que nosotros queremos hacer sin embargo quería aportar las clases sociales han existido y existirán digamos hasta que no se produjo un cambio estructural profundo en este caso la apropiación la apropiación de los mecanismos de apropiación de la renta petrolera también han generado ¿verdad? nuevos segmentos de clases sociales en Venezuela y es un fenómeno que describe muy bien Domingo Alberto ¿no? a quien aprovechamos de nuevo para manifestar nuestra condolencia por su fallecimiento digamos como el capital financiero fue tal vez el que más se desarrolló en un determinado momento en el país y es un capital pues digamos demasiado voraz demasiado ¿no? siempre entonces trataron de decir que como en Venezuela había unas capas medias o unos sectores médicos muy numerosos los cuales se han ampliado durante incluso durante el proceso bolivariano o sea se han ampliado permanentemente pero digamos en el proceso bolivariano hay una ampliación tremenda exponencial de los sectores médicos de la de la población bueno entonces se decía en la vieja república que en Venezuela no mandaba la burguesía sino mandaba este esos sectores medios y Salvador es muy claro allí en calificar en señalar que esos sectores medios lo que son son unos instrumentos del capital internacional del capital imperialista y de la gran burguesía financiera es importantísimo siempre tener bien claro la estructura de clases pero siempre también hay que pensar donde se manifiestan esos intereses sociales donde se manifiestan esos intereses de clase yo tenía dos puntos allí tomando en cuenta que ya es el último segmento el primero de cómo se ha ido evolucionando esa conformación de las clases sociales hasta ahora de repente para que nos dé alguna idea general o cómo usted lo visualiza y el otro el tema del sujeto histórico porque sabiendo que claramente nosotros no tenemos esa formación económica y de clase clásica donde está la burguesía y el proletariado que no hay una gran clase obrera en Venezuela pero igual existe este sujeto histórico que está haciendo la revolución cómo se caracteriza este sujeto histórico a la luz de la conformación de las clases sociales ahora en Venezuela de hecho en el texto muy brevemente en el texto hacia el final del texto que recomendamos que se lea Salvador de la Plaza habla sobre el proyecto de liberación nacional y lo vincula con el hecho económico de la dependencia en Venezuela entonces aquí ya vamos hacia el final y plantea también la necesidad de expandir las fuerzas productivas un reto que tenemos todavía en el presente o sea incluso ahora con nuestra incorporación al Mercosur se plantea hasta con más urgencia la necesidad de expandir nuestras propias fuerzas productivas y eso tiene mucho que ver con ese recuento que él viene haciendo en el trabajo de no haber se desarrollado una sólida burguesía industrial en el país un aparato industrial bueno no se desarrolló por supuesto entonces tampoco una formación social donde con presencia de muchos proletarios no es que no existan trabajadores no es que no existan obreros y obreras en Venezuela sino que porcentualmente no tiene la misma significación que en otros países donde se desarrolló el capitalismo industrial quienes y tú me preguntabas por el sujeto histórico quienes están llamados a caudillar la revolución del presente desde el punto de vista de clase no estoy hablando del punto de vista personal sino del punto de vista no estoy hablando de los liderazgos que indudablemente surgió el liderazgo del comandante Chávez con mucha fuerza en el país pero si desde el punto de vista social desde el punto de vista de clase que fuerzas sociales están llamadas a liderar a profundizar los cambios históricos en el país obviamente que los trabajadores y trabajadoras como primera fuerza como incluso que tiene que marcar el rumbo del proceso pero ese sujeto histórico en una formación social tan tan propia como la nuestra y donde hay segmentos numerosos de la población en condiciones de explotación o en condiciones de opresión en general hay un segmento importante de la población que sufre que son sectores ofendidos por el sistema del capital bueno ahí tiene que formarse un amplio bloque un bloque un bloque histórico donde en una buena etapa incluso cabría ¿verdad? una especie de burguesía que logre acumular a lo interno y que logre expandir las fuerzas productivas esta parte es mucho más discutible porque por haber nacido el capitalismo en Venezuela asociado al imperialismo y con todos los mecanismos actuales de transnacionalización del capital es muy difícil la conformación de una burguesía nacional en los últimos años el intento si se quiere este heroico del proceso bolivariano de transferir la renta petrolera a generar una economía social nos podría situar ante un salto histórico ¿verdad? que se obvie etapas con las cuales han pasado otros procesos bueno hemos llegado al final de escuela de cuadro no sin antes seguirlos invitando a la formación a la revisión de estos textos como mecanismo eficiente para la práctica revolucionaria cotidiana y bueno le recordamos que estos programas son transmitidos semanalmente a través de Vive TV y Katia TV y que si nos quieren escribir lo pueden hacer a través del correo escuela cuadro arroba gmail.com y si quieren revisar este u otros programas lo pueden hacer a través del sitio web katia tv.org hasta la victoria siempre venceremos a través del sitio web y si quieren revisar Gracias. Gracias.